Como un severo daño a un ícono de Tampico, es calificado las pintas que predominan en los pilares del kiosco de la Plaza de Armas. Esta mala práctica que se presume grupos de jóvenes vienen realizando en el llamado Pulpo Rosa, afectando este inmueble de gran historia de la ciudad. Y es que estas pintas, cuyas leyendas escritas varían con nombres de parejas de enamorados, textos con groserías, así como figuras diversas, empañan la imagen del kiosco principal de Tampico, así como la vista de familias de la localidad y turismo, que acuden a admirar esta belleza arquitectónica. Sí, hombre, pues es muy lamentable, y aquí ya no hablamos de grafiteros, sino de falta de cultura, falta de norma de urbanidad, porque son situaciones emblemáticas de nuestra ciudad, como en nuestro Palacio Municipal, los kioscos, que pues con un gran esfuerzo la administración hace para mantenerlos atractivos para el visitante, ¿verdad?, porque son íconos de la ciudad. El exhorto a los grupos de jóvenes sin conciencia y respeto para que eviten realizar estas acciones, las cuales es dejar en claro que se tiene que efectuar inversión para su restauración, así como consecuencias para quien sea detectado efectuando estas pintas a un patrimonio público. En CD Channel, encontraste la noticia. Gracias. 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 Gracias.